Esto no es una intro ni en nada, pero mola un huevo a la mierda, la cancioncita de las narices, ¡monos! No, es como un juego de estos triple A que a lo mejor tiene una introducción con un vídeo y eso, es cancioncita, pero la cancioncita mola. E imagina, creo que es nueva de este juego, o sea, es original o es la misma canción que ha tenido algún otro monkey ball, no lo sé, da igual. La canción a lo mejor el juego puede, o sea, el juego está bien, no había jugado a ningún monkey ball realmente, no de jugarlo, verlo sí, pero jugarlo no. Así que tampoco puedo comparar, pero el juego es tremendamente adictivo, o sea, que imagino que lo que han querido hacer lo han hecho bien a lo que íbamos. Tenemos, seguramente hoy sea el último día que juguemos a esto, por lo menos en el futuro previsible. Y soy consciente de que ayer a lo mejor no fue suficientemente frustrante, así que nuestro plan... Creo que la partida que teníamos a medio no se queda guardada, ¿verdad? Del modo clásico, creo que el modo clásico hay que superarlo de una. ¿Posiblemente? ¿O el modo desafío, o como se llame? Si empieza desde el principio, lo que vamos a hacer va a ser una cosa distinta. Voy a poner modo experto. Pero del primer monkey ball. Porque parece que los niveles del segundo monkey ball los utilizarán mucho en la historia, así que... Me temo que monkey ball 1. ¿Qué mono usamos? Hay muchos monos que no hemos utilizado todavía. Bueno, distintos trajes y eso. Honestamente, el robot doctor me podría gustar, pero también no hemos utilizado a Jam, quien quiera que sea, Ninja Jam. O Ninjam. ¿O Jet? ¿Quién quiera que sea? ¿O Bay Jet? ¿Black Jet? ¿Qué eres tú siquiera? ¿Tenéis alguna prioridad? ¿Alguna recomendación de monos? Hoy quiero usar monos. Al fin y al cabo, los personajes estos ya los hemos usado. Y los monos tienen trajes extraños que podríamos utilizar. Frankenstein o bruja. O... ¿C es de Capitán I.I.? ¿O es...? Sí, porque pirata no... Robot doctor la verdad es que mola. Vamos, para allá. Voy a hacer modo desafío en experto y que sea lo que Dios quiera. Y si sobra tiempo y que no lo garantizo, porque seguramente me obsesione, y hay que hacer 60 fases. ¿Probamos minijuegos? O si no, de todas formas, corto antes de tiempo y probamos minijuegos. Quiero ver cómo son los minijuegos. En otras palabras, vamos a tirarnos por barrancos con monos en bolas. ¿Y esto? Experto, experto no es. ¿Es posible? No, pero de todas formas el nivel inicial imagino que es más difícil que el modo normal. O sea, no. Digo, a lo mejor lo que hacen es que ponen todos los niveles de normal, medio y difícil o experto. Cuando juegas en experto y por eso son 60 niveles. No. Parece que son variaciones. Porque el primer nivel era una línea recta en el modo normal que sí que jugábamos, o en el modo fácil. O sea, que sí que son más difíciles. Son variaciones. Pues... Voy a coger el camino normal. Quiero ver todos los niveles y no caerme demasiado. Definitivamente nadie se va a caer demasiado. Ya para empezar en el nivel 2 en experto, donde hay que hacer equilibrio es... Bastante fino. Y si no voy recto... Vamos a tener un problema. De todas formas, no te voy a mentir. Me gustan un poco más los niveles del... Del primer monkey ball que del segundo. Nada más que por el hecho de que la plataforma inicial es pequeña. Y no ponen detrás a tres bananas tontas para que tengas que volver atrás para cogerlas. ¿Por qué no seguir recto? El otro día he estado haciendo cosas más complicadas. ¿Qué ayuda me vas a poner, juego? ¿Qué ayuda me vas a poner? 60 niveles, dices, ¿no? He perdido el toque completamente. Esto lo debería poder hacer mejor. Gracias. Ir recto. Habíamos aprendido a ir recto ya. Se supone. ¡Oh! Unas salidas azul y otra verde. Bueno. Se queda bastante tiempo parado en la salida azul. O sea que... El desafío es llegar a la salida verde, pero no quiero llegar a la salida verde. Así que... Aunque... La verdad es que el desafío de llegar a las salidas verdes o rojas también es interesante, pero... Nah. Vayamos por aquí. Pero hay que ir rápido. Y no es lo que estaba haciendo antes. ¡Sí, esto es fácil! Sé lo que quieres que haga. Sé que las barreas estas deberían quitarme las ganas. Sin embargo... Son demasiado altas. Quiero ir un poquito más hacia la derecha, pero esto no va a funcionar. De excursión. ¡Nada! ¡Aaah! No puedo. Vale. Está bien medido. En principio. Hagamos la vuelta larga, pero no prometo que no acabe volviendo a intentarlo. Cuando inevitablemente falle. Uh, ok. Ok. Vale. Eso era... Eso se movía. No hacía falta hacer saltos suicidas, pero mira, ha funcionado. Ha sido completamente sin querer. Tú, sin embargo, estás parado, ¿eh? Aquí sí que hay que hacer un salto. Cuidado. ¡Qué hijos de perrilla! Y esto va con curva. No corras, no corras, no corras. Aunque el tiempo... ¡Wow! Y es el nivel 4. A lo mejor el modo experto va a ser demasiado modo experto. Puede que veamos los minijuegos antes de lo pensado inicialmente. Es una pequeña posibilidad. Que siento que cada vez se va a volver más realista. Pero... Y hay dos modos de dificultad más después de dificultad experto. ¿Qué es lo auténticamente divertido de toda esta situación? ¡Cuida, cuida, 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 doctor! Tanto... Robot... Pero los sensores de calibración regular. Tiene que haber alguna forma de llegar ahí abajo de un salto. ¡Tanto, cuida, 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 cuida! Madre mía, corro de más a veces y siento que me voy a salir volando auténticamente a lo loco. El modo práctica imagino que te dejará probar cualquier nivel, ¿no? De todas formas, en el menú se puede poner marcar como superado Y yo creo que visitar el siguiente nivel Si la cosa se vuelve extremadamente frustrante Pero si un nivel se me resiste muchísimo Y le doy a saltarme al nivel Mi única recompensa va a ser Un nivel más difícil todavía Después de ese, o sea que... ¿Qué hago? ¿Qué estoy haciendo? No quiero ayuda, además Hay niveles que lo de la ayuda no sirve para nada O sea, es un único camino a seguir Supuestamente, hasta que encontremos el salto, claro Que nos lleve hacia la meta de una Venga, esta es la buena No puedo prometerlo, pero raro sería Que no fuera esta, la auténtica Madre Deja de jugar al pinball Tal vez la cámara lenta de la ayuda Ayude, pero... No se puede usar, está prohibido Démonos prisa, hombre Si este nivel es fácil Solo hay que no pensarlo Y confiar en el poder del YOLO Pero... Es un equilibrio bastante complicadillo Para ser un nivel tan tempranero Pero claro, tempranero De modo difícil O experto Si fuera en línea recta todavía No puedo pasar ni entre medias de aquí Sin que me dé un ataque de pánico Sabes que YOLO ¿Qué ha cambiado de ayer a hoy? De ayer a hoy Sabes lo que ha cambiado Que los niveles eran 100.000 veces más fáciles El décimo mundo me ha desentrenado Esa es la auténtica trampa Te vuelven más tonto Para luego los niveles más difíciles De verdad Sean imposibles Como no hago la primera fase A la misma velocidad nunca La primera parte del nivel Quiero decir Cuando llego a la parte Que puedes llegarte a saltar A los modos rápido Nunca está en la misma posición Por lo tanto no me la puedo pasar De forma consistente rápidamente Para luego tener más tiempo después Claro que igualmente Hay que esperar al ascensor este O sea que ¿Se podrá pillar Mucho antes? Si haces la primera parte rápido Una vuelta antes La respuesta es Seguramente sí Pero aquí necesito tiempo Para tomarme El idem No sé Mantenerme en equilibrio ya Lo he olvidado Y va a haber Luego que mantener El equilibrio en ro nivel Con la cuerda floja Más fina todavía Y ahí va a ser Cuando me despida Ahí va a ser Cuando me vaya a llorar ¿Se puede llegar En un ciclo más rápido Que este? Se tiene que poder Confía en el yolo Si confías en el yolo Puedes llegar Una vez antes A la plataforma siguiente Lo cual Ese no es el problema Si tiempo hay Pero por otra parte El yolo Es el yolo Lo que necesito Es practicar En la cuerda floja Que he olvidado Cómo se hace eso Aparentemente Toma Los toques Que le tengo que dar A esto son Absolutamente Mínimos No quiero ni hablar Demasiado fuerte Por si se cae el mono A veces llego más tarde Esto no es el método Como si hubiera algún método En mi locura Yo lo he dicho Demasiado ¿Por qué me estoy haciendo ¿Por qué estoy haciendo Estas cosas que no tienen Ninguna utilidad? No lo voy a hacer más No voy a saltar más No voy a saltar más Pero es que saltar Es divertido Tengo que llegar A la parte Que me cuesta hacer Pero es que mira Cómo se va la plataforma Cuando podría estar yo En ella ahora mismo Es una ligera pérdida De tiempo Y correr mucho En este juego Para intentar Rorrar segundos No te cuesta Repeticiones En absoluto nunca Y al fin y al cabo Perder más tiempo Todavía Así que siempre Merece la pena Arriesgarse Para nada Y la bajada Y la bajada Esa va a ser un problema Porque es bajada Después de cuesta Que quieras que no Te estás inclinando En la del pad direccional Hacia un lado Y luego tener que corregir Eso seguro Que va a hacer Que o corrijas De más O la gravedad Te va a matar Porque llevas todavía Un poquito de inercia Hacia la derecha O hacia la izquierda En este caso En otras palabras Este nivel está mal hecho Así no hay quien pueda Creo que Llega con 49 segundos En lugar con 30 y pico Si da igual Si me acabo cayendo En la cuesta Da igual que entre Con mucho tiempo Que con poco El tiempo No es No es No es la presión Lo que me presiona No es el tiempo Es que aún así Tengo que ir muy lento En esa parte Y cual Y no No sé Estoy corrigiendo De más Siempre De forma Involuntaria Tiempo da De todas formas En este tiempo Pero ya Empezó muy a la izquierda Es que si no habéis Juego a ningún Monkey Ball Nunca No os podéis Hacer la idea De lo De lo sensible Que es El mando Es una locura Y no sé He perdido El toque Mira pues voy por aquí Si no pasa nada No tengo ninguna prioridad Es bajada Y luego subida Además Creo que tardo Menos E intento buscar Alguna forma De saltar Directamente A la plataforma Final No te voy a mentir Porque hoy No estamos Para hacer equilibrio Os parece La culpa Seguramente Es del científico Loco Este De alguna manera Este nivel En teoría No tiene tampoco Tanta dificultad Pero Joder Pero Cosas como esta Corre Corre Me estaba cayendo Ahí Velocidad Me salvará Espero Buah A nivel fácil Recompensa Ah mira Nivel bonus Coge plátanos Para descansar Menos mal Gracias a Dios Eso ha sido Un poco Milagro Vamos Porque estaba Medio caerme En todo momento Vamos a No esquivar No esquivar el plátano Ah mira Esto no es tan difícil No debería ser tan difícil Lo único Es que tienes Que pensar Donde quieres Aterrizar Rápidamente Y podría haberlo hecho Mejor Si hubiera empezado Desde el lateral ¿Sabes qué? Lo puedo hacer Mil veces Más rápido Si empiezo aquí Porque puedo Entrar en la segunda Plataforma Derecho Tal que así Si lo hago bien Debería poder llegar Ahora mismo Joder Cómo me descontrolo Estoy Que parezco El octogenario Este del Del propio mono Soy yo Más octogenario Que el mono Me tiembla El pulso No No más equilibrios Esta la mierda Aprenderemos A hacer equilibrios Por la fuerza En este modo Me parece a mí Si solamente Pudiera llegar Ahí directo Muero 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 Casi Oh Clarísimo Lo veo Vaya Vaya A lo mejor Esa parte La puedo pasar Con velocidad Y fuerza También Vale Tengo un plan No es un buen plan No era un buen plan Pero podía haber sido Un buen plan Parece que la última parte Es ligeramente más ancha A lo mejor No es tan difícil Como el otro nivel A lo mejor Ya lo estaba viendo Que me estaba yendo Hace un rato La respuesta siempre Es velocidad ¿Qué es lo peor Que puede pasar? Imagínate jugar Esto de pequeño ¿Cuántos días O semanas Tendrías que echarle A cada nivel Para superarlos? ¿No formas Cuando eres pequeño? Aunque parezca Que no Aunque para otras cosas No tienes ninguna Paciencia En lo que se refiere A los videojuegos Le podías dedicar Días Al mismo nivel ¿Sabes? Y te divertías Sin saber muy bien Lo que haces A lo mejor Eso ya es un poco De demasiado pequeño Pero El hecho de estar jugando En los videojuegos Ya te valía Aunque no progresarás Absolutamente nada Como no voy a progresar Ahora mismo Porque la estoy liando parda Menos mal Que esto es Ligeramente más ancho Que el otro nivel O me había caído ya Tres veces O más ¿Por qué voy tan rápido? ¡Corre! Ha sido magia Yo no he hecho eso El juego ha querido Regalármelo Y sin embargo Esta vez no Esta vez no No hay trato Mierda Puedo hacerlo Más fácil Fácil y sencillo Fácil y sencillo Me estaba cayendo En todo momento O sea No es que pareciera Que me estaba cayendo Es que me estaba cayendo Oh mira Este es el típico nivel Elige tu dificultad Y la dificultad fácil Es esta anchura ¿Sabes? Y la dificultad difícil Es Más ancho De lo que esperaba Honestamente Pero bastante estrecho Aún así ¿Sabes? La alternativa Sin embargo Tiene que funcionar No No puedo coger velocidad Aquí Mierda Quería dar un Se tiene que poder Este nivel Estoy 100% seguro Que se tiene que poder saltar Y el método va a ser Subirme aquí arriba Ya verás No más equilibrios A lo mejor Se utiliza este desnivel De alguna forma Se tiene que poder Tiene que ser Súper complicado Pero se tiene que poder Pelea contra el sistema Y este es el nivel 9 Solo Si de alguna forma Pudiera tropezarme Con la otra plataforma Para pegar un salto Ya a lo mejor Consigo algún cierto rebote Más complicado Intentar esto Que superar el nivel Pero bueno Si compras la habilidad De salto Tiene que ser carísima Punto número 1 Punto número 2 No vale Punto número 3 Nunca me acuerdo De volver a la tienda Pero eso Eso ya es muy trampa Prefiero buscarme Las mañas Para hacer mis propias Trampas Lo que estoy haciendo Es demasiado ambicioso Quiero ver si me tropiezo Con la esquina Y que de alguna forma Me impulse Y luego el rebote Me haga llegar No va a ser suficiente potencia Igualmente No puedes conseguir Suficiente velocidad A lo mejor Si utilizo la propia Pista Pero entonces No puedo subir De todas maneras Creo que he costado 30.000 Ah pues es más barato De lo que pensaba La clave es buscar Un nuevo ángulo En la vida Aquí puedo tropezarme Las veces que quiera Y ganar más impulso Pero luego girar Pierdo el impulso Hagamos las cosas Más fáciles Haciéndolas Más complicadas A lo mejor Reboto ahí Ah Espérate Tengo otra idea Que seguramente Tampoco funcione Me da igual Lo dejaré de intentar En breves Pero de todas maneras Tenía que repetir Un huevo O sea que Si consigo rebotar Contra la última El último separador El que separa El rojo Del amarillo A lo mejor Puedo hacer algo Ah Esto es No Pues no va a ocurrir Pero easy Si Ah Ya cole goles En la otra partida Nada Esto no puede Vamos a elegir El nivel intermedio Ni frío Ni calor Pero mucho más rápido De lo que debo ir Se me va Se me va 100.000 También Cuanto más fácil Es el nivel Más largo Es Por tanto Tienes que hacer Equilibrio Más tiempo O sea que Tampoco Estoy acelerando De una forma Demasiado exagerada No Tenemos Muchísima prisa Pero mira como me voy Mira como me voy Oye 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 Que tengo prisa Pues eso ¿Quién quiere ver Minijuegos? Que le den Vayamos a lo loco Debe ser que cuando Intento inclinar Hacia el lado También le doy Un poquito Hacia adelante Y se va sumando Se va sumando Y voy ganando Más y más velocidad Sin querer Por lo menos Vaya Despidámonos A lo grande Nivel 9 De 60 Que cojones Y esto Tenía sistema De vidas Porque no me lo puedo creer He entrado De lado A donde voy Casi Casi tenía el ángulo De giro ahí pillado ¿Por qué sigo intentándolo ¿Por qué sigo intentándolo En esta dificultad? Que ya tengo bastante Con lo que tengo La cámara es para que la metan En la cárcel directamente Vamos Seguro que ayudaba más Entre rejas Porque lo que es Pero de por vida Porque vamos Lo que es reintegrar En la sociedad Es difícil Sino imposible No se arrepiente De nada De lo que ha hecho ¿Por qué sigo haciendo esto? Ves para adelante Ves para adelante Anda No Go Rush Estúpido Aunque delicioso Mono Madre mía Casi la lío ¿Por qué cámara? ¿Qué haces? Este nivel Es mucho más razonable Pero Para 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 Que te estoy viendo No Corras No corras No corras No corras Estoy yendo mega lento Pero es que si no me caigo Siempre Queda la mitad del tiempo Se puede hacer Madre de Dios Estoy seguro Que me pongo Visco Cuando intento Hacer eso Para intentar Ver Si la plataforma Se mueve Ligerísimamente Hacia un lado A otro Wiii Aunque Esto cuenta Como un nivel Ah Mira Gracias a Dios No son 60 niveles Son 50 y pico Aún así Wiii No tenemos que hacer equilibrios Aunque no creo que las vaya a conseguir todas El efecto de ondulación queda bastante guay Me vale 50 guay Pues tan pinada Si que apareció en la historia Esto es fácil Todo recto Esos bumpers No es todo recto Mierda Cago en su padre Es difícil ¿Por qué? ¿Por qué me fastidias el tobogán feliz? Y con la propia bola del mono no veo algunos bumpers delante mío Tampoco tengo por qué darle hacia delante para ir más rápido todavía Que es lo que estaba haciendo Como los locos Pero es un tobogán Hay que ir a la máxima velocidad posible Este final es una Jodienda Más de lo que parece Primero derecha Luego izquierda No da tiempo bien a cambiar No te atrevas Voy a tener que poner el freno Ni con esas La otra vez Lo hice mejor No hay plátanos aquí atrás La música es súper relajante Para lo que está ocurriendo ahora mismo No le pega Joder Joder ¿Cómo me han dado los dos lados a la vez? Pero bueno Este nivel es mucho más fácil que el otro De ese hace eventualmente El otro todavía no estoy seguro como lo hice Pero tío Pero tío Si va bien Iba bien No vale Si es un recuento de votos ¿Por qué he cancelado tan pronto? ¿Por qué he cancelado tan pronto? Tengo un plan Tengo un plan Ah no Digo si me tiro por el lado podré luego Recular y volver a caer Es una tontería Pero dejadme probar No, 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 no No consigo inclinarlo tanto Como para negar la cuesta Vale, nada No es momento tampoco De probar experimentos Lo teníamos De hecho podría conseguir Todas las bananas No hay muchas, ¿no? 21 Hay que llevar velocidad al final Para coger alguna Que estará flotando seguro No No hay que llevar mucha velocidad Se puede hacer Ok Esto es más fácil Bueno El engranaje es Pinillo Pero Es más fácil Que lo que he tenido que hacer Hasta ahora En principio Lo difícil sería conseguir Todas las bananas Claro Pero en algunos niveles Yo creo que es imposible A mí no me engañan No sé si es mejor Ir a favor del engranaje O en contra A favor Porque así me lleva Más rápido hacia el otro engranaje Vale, tiene sentido De hecho Aunque me quede parado Técnicamente Acabaría pasando De un engranaje a otro Eventualmente ¿Sabes qué? No tenemos prisa Yo me espero Porque si no Voy a tener que ir Y luego volver a ir Nada Este nivel Es razonable Razonable Para un nivel 11 O 12 O lo que sea Pero porque el nivel 3 Era increíblemente difícil Y este también Es razonable Hay agujeros Sí, ya veis Qué problema Ah El problema es que No está todo del todo conectado Aún así Esto estaba más lejos De lo que parecía Era por la derecha También podemos hacer así Demasiado yolo O tal vez No suficiente yolo Ha llegado el momento Que todos estamos esperando Intentar superar el nivel De formas raras Mierda De aquí puedo pegar un salto Hasta el final Garantizado Siempre que no me cuele Por el colador Se tiene que poder Pero es que al final está muy lejos Estoy intentando mirar a ver el espacio que hay Vamos a hacerlo normal 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 está bien Más a la izquierda Normal Y ahora a la derecha Oh, buen salto ¿Cómo no frenas, hombre? Ah, si estábamos Ya ahí Cállate, mono Por Dios O no freno Y continúo un poquito más O freno antes Pero las medias tintas No nos van a hacer ningún favor Mejor freno antes Va a ser más sencillo Más fiable Como lo hicimos antes Es de fiar Ahora Esto es nuevo La meta está ahí Pero seguramente también pueda llegar Pero no debo intentarlo Pero tal vez sí Debo intentarlo ¿Y cómo se cogen esos plátanos Que están encima de un barranco Con un plano mega inclinado? Oh Vaya Sí Pegar saltos Au Sé en lo que he fallado Esta era de prueba Esa parte no es la difícil Tenemos que no caernos por ahí Voy ahora demasiado volado Porque he visto el camino directo Para el principio Y ya voy sin preocupaciones Y eso a veces Pues me mata Cuidado No entres de lado Vale Esta es la buena Tan rápido A lo mejor Tampoco Estoy yendo por aquí Quién sabe ¿Sabéis qué problema tengo? Pienso que me voy a salir Le doy hacia atrás Cuando le doy hacia atrás Me estoy tirando a mí mismo Al agujero Vamos por aquí en medio A lo loco Madre mía Casi Madre mía ¿Qué estoy haciendo? ¿Podría aprovechar eso Para caer en el final? ¿Qué pasa? Cada vez la impaciencia Se vuelve más grande Y eso siempre da buenos resultados Y de fiar Nunca nadie se ha espeñado Por las brisas No He vuelto Siempre hago lo mismo No puedo evitarlo Tengo que pelear Contra mi propia naturaleza Ahí Tengo que En lugar de echar La palanca hacia atrás Tengo que dejarla En el centro Tengo que dejarla neutra Y Veo como reacciona El mono y el mapa Y digo No, tienes que echarlo hacia atrás Por Dios Te vas a caer Así Parado Gracias No era tan difícil Y esta parte Es más fácil Es más fácil de lo que parece Cero problemas Oh Dios mío Con lo bien que me caen los rebotadores ¿Sabes cuál va a ser el método? Mierda No era el método Seguir hacia adelante Y que sea lo que Dios quiera Están siguiendo Un patrón determinado ¿Verdad? Y aunque estén parados Con un poco de paciencia Se debería poder hacer ¿Qué es lo que no tenemos? Efectivamente Mierda Esto es No, no es tan complicado No es complicado Nada en absoluto Y bastante poco Me tiran estos rebotadores ¿Sabes? Para lo que esperaba Que hicieran Jo tío La paciencia Un poco de paciencia Vamos a hacer apuestas De hasta qué nivel Voy a llegar Antes de que me arranque Los pelos de la cabeza O por lo menos Me rinda Y cambie A otro modo Porque No tiene pinta De que vayamos A avanzar demasiado Oh, no Vosotros giráis No hacéis lo mismo Que las otras Este nivel es superable Sin embargo Cero dificultades Este nivel es actualmente En realidad fácil Nunca Podría tener Problemas con un nivel Como este Pero por qué Ah Es todo tan precario Yo solo No me hace falta Nadie No, si estoy en la parte Estaba en la zona segura Estaba en zona segura Estaba en casa No vale ¿Por qué intento pasar Cuando esto está en medio? Dios Me estoy volviendo loco Gracias No, no, gracias Nada Espera ¿Vais para adelante Y para atrás? Era toda una engañifa ¿Cómo? 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 Este es el nivel Este es el nivel Hemos llegado Al punto límite Del cual no voy a poder pasar Esta es la barrera Tienes que ir por el absolutamente Borde Del nivel Y luego ir al contrario Sin chocarte Contra los Rebotadores Estos No va a ocurrir Tengo más Posibilidades Si lo hago A lo loco Tal que así No Intento ir No, no, no Algún rebote No, no puedo Hacerlo tan poco rápido Y el final Es una cuerda floja Todo este nivel Es una cuerda floja Camuflada Tienes que pasar Por una zona muy estrecha Cada vez más estrecha Lo que pasa es que No puedes ver La cuerda floja Que es más divertido ¿Por qué, mono? ¿Por qué? ¿Te acuerdas de los niveles fáciles Cuando las cosas eran fáciles Y podíamos coger bananas Sin que nadie nos lo impidiera Incluso los niveles intermedios Eran bastante decentes Hoy no es el día Hoy no es el día ¿Quién quiere ver minijuegos Entonces? A mí me apetece mucho Ver minijuegos Cada vez más Rebotadores No puedo permitir El problema es que Quiero superar el nivel Pero si consigo superarlo Eventualmente Querré superar el siguiente nivel También O por lo menos Ver un poco Cómo son las mecánicas Y una vez que ve Cómo son las mecánicas Querré superarlo Milimétrico Absoluto Conseguir hacer eso Pero si lo hago Muy lentamente Puede Y solo puede Que lo consiga Pero ni siquiera Consiga hacer esto 60 niveles Dices Hay dos dificultades más Técnicamente La dificultad experta Es dificultad intermedia Interesante Y este nivel No es de los difíciles Realmente Solo es el 14 A lo mejor Si me cojo a Sonic El nivel se vuelve Automáticamente más fácil Por favoritismo Va Porras Para Hay tiempo No estás más en medio Que el de antes No me jodas Increíble Increíble Fácil Mira Colado Coger las bananas Es imposible Que le den Ah La inclinación Es mucho más grande De lo que parece Sin embargo Hay posibilidades Casi Esto es un gol Esta es una partida De gol Después de la partida Anterior Necesito una partida De colar un gol ¿Ves? Gol ¿Ves? Gol Esperaba No se puede hacer No se puede hacer No se puede hacer Se puede hacer Se puede hacer Solamente hay que llevar Poderosa Inercia Dos de una Dos de una Soy el number one Del universo Se me acaba el tiempo Sube Hay un escalón Hijos de perra Arderéis en el infierno Como pecadores que sois Tenemos que hacerlo Mediadamente rápido Para poder llevar Inercia Para el final Sube Se puede hacer Es razonable Es razonable Es razonable Los hemos visto peores Hace bastante poco Me da igual Este sitio me gustaba Me da igual Avanzo un poco más esta vez Anda Que se te ve Con pocas ganas Sube A veces están Más separados Tiempo de sobra Nunca hubo dudas Nunca hubo dudas No Barra de balancín Larga No 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 Esas barras de balancín Se me dan muy mal Mira que larga es No sé en que ángulo estoy Y parece que ni siquiera Fija Voy a quedarme para un momento Al principio del nivel ¿Sigues una velocidad lineal? Sí Porque antes me ha parecido que no Pero gracias a Dios Sí Siempre se inclina A la misma velocidad Pero es que me ha parecido que antes Había hecho así Más rápido Más lento Más rápido Pero parece que no Gracias a Dios Gracias a Dios Es lo único que me puede salvar Como fuera aleatorio Ya la hemos liado Pero como la cámara parece que gira la inclinación también Pues Ya la hemos liado de todas formas ¿Sabes? Necesito velocidad Velocidad y fuerza Pero no tanta lateral Cuando empiezas a caer Caes Este nivel no va a ser el que me va a superar Mucho me temo Pero va a estar cerca Este es más fácil que el otro nivel Si superé el otro nivel Tengo que superar este nivel Por lo menos veis rebotadores ¿Te imaginas esto con rebotadores? Y lo peor de todo es que este es uno de esos niveles Que son de los que parecen más fáciles de todos Y en la práctica No lo hago bien Porque la cámara dice ¿Quieres cambiar la inclinación? Además que Desplazamiento Claro que quieres ¿Quién coño quiere una cámara? Que cambia su propia inclinación Ella sola Cuando le das hacia el lado No tiene sentido El cambio de ritmo Es el que me mata Esta vez lo hice Esta vez lo hice En contra de todo pronóstico Más inclinaciones Qué guay Pregunta Posible respuesta Calcular el ángulo va a ser Casualidad Pero Eventualmente Llegaremos hasta arriba Sin mayor dificultad Pero si lo hago poco a poco Me va a costar más El poder del YOLO Este contigo Y conseguir todos los plátanos Está fuera de Discusión Como siempre Si alguien quiere perder Mucho, mucho, mucho tiempo Que se ponga a contar Todas las muertes Que hemos tenido En todos los Vídeos de esto Porque le va a llevar Un rato Mira, a lo mejor Me paro, ¿sabes? Y empezamos a hacerlo lento No está tan inclinado Pero cuanto más subimos Más inclinado está He ahí la broma Ni siquiera estaba tan inclinado ¿Por qué intento hacerlo Siempre a lo loco? Porque es más divertido Y si cuela, cuela ¡Ah! Rebotadores, ¿eh? Pues sabes que Como es un nivel opcional Me da exactamente igual Pero acabo de darme cuenta De cómo derrotar al sistema Planos inclinados Utiliza las diagonales Nadie utiliza las diagonales Y aún así Va a faltar tiempo La impaciencia O tal vez no Cambio de decoración Que siempre mola Pero Ah Entiendo Llegan hasta la mitad De la propia plataforma Pero esto es La misma física Esta es la misma idea Que un nivel que hicimos En la historia Que había que balancearte Tú mismo Básicamente De un lado para otro Para no chavar contra la pared No es complicado Este nivel Veamos qué hacen Con esta mecánica Escribir SEGA Y ya está Guay He llegado más lejos De lo que esperaba La verdad Maldito SEGA Traidora Sabía yo Que Me la iba a liar El problema es que El logo de SEGA Está todo desconectado Así que Va a haber que hacer Muchas transiciones De este estilo Tal vez no intentes Hacer dos de una Intenta una por una ¿Y sabes cuál va a ser La clave? No La G me fastidia Ir por la parte de arriba Del logotipo Es más o menos Todo recto Pero llegas a la A Y te fastidian Tengo que ir Por abajo Y una vez que vaya Por abajo Lo podemos hacer Yo creo No debería haber Que hacer muchas transiciones Una transición Y ahora vamos Por abajo Del logotipo Mierda La G No funciona Mi teoría Las letras No son redondeadas Por lo tanto Hay más espacio Del que me gustaría Hay que ir por el medio Sin embargo La E No llega hasta el final Vaya Hay que ir por aquí Si consigo hacer Esta transición Hay que ir por la segunda línea Puede No corras tanto No podías tener Un logo Que estuviera todo conectado Como la gente normal No Teníamos que tener Huequecicos entre medias No podías tener Un logotipo De estos bien hechos En Comic Sans Como la gente normal Teníamos que tener Letras extrañas Ay no Si tengo que hacer Esta transición De todas formas Y ahora no tengo velocidad Tengo que recordar Llegar a la segunda letra La segunda Parte de la letra Me freno Igualmente Me freno Tengo otra idea Tengo otra idea Pero No demasiada No demasiada A lo mejor Por ahí puedo llegar Pero no Es que hay mucha distancia Tengo otra idea Tengo otra idea Mejor No sé cómo No he empezado Por ahí Solo hay una forma De hacer esto Todavía Y es yendo Más yolo Todavía Si llevo tanta velocidad Que cualquier hueco Me da igual Exceptuando Justo ese hueco Solo hay un hueco Que me podía fastidiar Eso y la separación Entre la Heila He vuelto a ponerme Donde no es No puedo Este nivel No se puede pensar Hay que ir Hay que ir Hay que ir rápido Hay que ir rápido Los huecos son demasiado grandes Mira cómo lo he alineado Sin querer No G Vale Pensémonos Lo que decía Que no iba a hacer No A A Creo que podía No, no puedo Tengo que llegar Al medio De la Me fui Los rebotes Son impredecibles Ahí que Hay que reaccionar A lo que te venga Y acabar siempre En medio De la Heila Que es justo Donde no quieres estar Sega no me acabará Derrotando Aunque al fin y al cabo Sega nos acabará Derrotando a todos Le dará falsas Esperanzas De juegos Posiblemente buenos Y luego hará Una de las suyas A lo Sega Y joderá Alguna franquicia Como hace siempre O pondrá Oh, Dios No esperaba ese rebote O pondrá imágenes En redes sociales Del jardín Chao Y cosas por el estilo O en el concierto este Del aniversario de Sonic Y luego los Chao Estarán Básicamente muertos Como es posible Que no hayan hecho Un juego de móviles Solamente basándose En los Chao Hay que Odiar el dinero Porque vamos No la O no hacer más juegos De Yeses Radio Nunca Y cosas por el estilo He vuelto a hacer He vuelto al medio De la E Vamos por arriba No, hay que ir por abajo No puedo ir por arriba La A me fastidia Tenemos que ir por abajo Obligado Tengo que intentar Girar ahí mejor Me está costando Más de lo que esperaba Y más de lo que debería Este nivel Que realmente no tiene tanto El problema son los rebotes Al azar Este nivel Se acabará completando Pero por Aleatoriedad Pura y dura Demasiado arriba Demasiado arriba No sé a dónde Quiero ir La verdad La mitad de las veces Y por eso No estoy llegando A ningún lado No consigo Darle No consigo Contarrestar Quiero ir hacia la derecha De todas formas Cuando estás saltando En el aire Parece que conservas Más la velocidad Que cuando estás en el suelo Necesito rebotar Curiosamente Cuidado con la La A No te puedes fiar De una A Porras Un momento La A está conectada Lo que iba diciendo La A es buena La A es tu amiga La A no está conectada Pero por aquí Es más estrecho Esto es fácil Esto es fácil Fácil y sencillo Nada No hay ni que pensar Mira El método es así Casi A lo mejor Si lo haces muy lento Puedes simplemente Ir hacia adelante Pero hay que ir Muy lento Muy lento Lo voy a intentar Muy lento No sé yo si Es mentira Lo que estoy diciendo Técnicamente Si se debería poder Pero la transición Tiene que ser Cuando está Al final Una plataforma De la otra Técnicamente Estoy yendo recto No No del todo Me estoy inclinando Cuando escuchas Hurry up No hace falta Que sea inmediatamente Mono Definitivamente No ha sido culpa mía Ha sido el mono Él ha tomado El control Me estoy yendo un poco Por la derecha Pero es que es más fácil No te voy a mentir De todas formas La dificultad De este juego Es muy rara A lo mejor A la gente Se le da muy bien Hacer el equilibrio En los niveles De hacer equilibrio Pero es que se me da fatal Y los ponen al principio Esos mapas Que sentido tiene No es esa La parte difícil Del juego ¿Cuál es la parte Difícil del juego Si no? Este nivel El problema Va a ser el tiempo Porque es largo Cual día sin pan Pero no puedo ir Mucho más lento De como estaba yendo Porque se me va a acabar El tiempo Ya lo verás Ya Lo Verás Oye Pero nivel 24 Si consigo llegar Al nivel 30 De 60 Me doy con un canto En los dientes Muy fuerte Estos ángulos Son demasiado agudos Este nivel Le dan ángulos Obtusos Cada vez más agudos Mierda Literalmente Cada vez Reducen el ángulo 5 grados 10 grados Así que ninguna curva Es igual que la anterior Y eso engaña Ignora el plátano No te hace falta Creo que tengo tiempo No sé yo Estoy yendo muy lento En la subida Pero es que me da miedito Llego 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 De sobra ¿Por qué lo pones De lado? Siempre es más emocionante Cuando queda solo un segundo Antes de entrar en la meta Pero vamos a no Dejarlo como costumbre Guay Jesucristo Coge el volante Mierda Así no funcionan Las cuestas Tengo que dejarme caer Por la primera Vale Vale Lo tengo Lo tengo Este nivel puede ser divertido Si sale bien Mierda Creo que voy a tener que hacer Todas las cuestas Oh no Tiene que haber alguna forma De hacer esto rápido Lo tengo Lo tengo Lo tengo Ya sé cómo se hace Aunque bueno Ya lo he superado Hay que contrarrestar Para que caigas De una En la siguiente En la siguiente En la siguiente En la siguiente Tienes que echar Para adelante Cuando bajas Y arriba Cuando subes Si no va a ocurrir Juego Casi No voy a bajar A lo lento A donde se ha visto Ups La he leo Parda Madre mía Casi la lio Fácil Pasaje gemelo Elige tu dificultad Pero realmente Esta Esta parte No me resulta Tan tan difícil Tan tan difícil Lo de cambiar Cuando son diagonales No es que sea fácil Pero He hecho cosas Más difíciles Ahora El camino de la derecha Es un poquito Ambicioso También Me queda la alternativa Que tarde o temprano Sabemos que voy a tener Que hacer Que es YOLO Confía En el corazón De los rebotes Al azar Mierda Una vez Bien hecho Venga Suficiente Vamos por otro lado Menos mal Que todavía Me siguen poniendo Opciones En el nivel 27 Que en realidad Que la plataforma Sea más grande La transición Es igual de pequeña Pero bueno Gira mono Esto no es posible ser He llegado más lejos En la otra plataforma Que te den El problema Si haces el YOLO Como frenas Tío Si habías pasado De plataforma No me fastidies Para El problema El problema de este juego Es que generalmente No hay ningún nivel Que no sepas Cómo hay que superarlo Así que cuando te caes Dices Mierda Mierda Sé cómo Superarlo Seguro que si lo vuelvo A intentar Lo podría superar Y vuelves a caerte Ah Pero sé cómo hay que superarlo Así que vamos a hacerlo Hasta que lo supere Y así Y no terminas Nunca jamás ¿Sé qué es lo que tengo que hacer? No es difícil Discernir Qué es lo que tienes que hacer Lo difícil es que la cámara Dice Me voy de viaje Y te dejas Absolutamente vendido Con los pantalones Bajados Tú puedes quedarte Pero yo me largo No Igualmente Creo que puede que este nivel Sea el último Voy a acabar cortando Después de superar Definitivamente voy a superar Este nivel Este nivel es fácil Sé lo que tengo que hacer Y quiero ver los minijuegos Que no los he visto Aunque también había un modo desafío Que no sé yo siquiera O siquiera saber Qué es lo que es Porque si esto no lo consideras Un desafío No sé yo qué decirte Aparte de que estás Pa' que te encierren Aunque la gente Que está muy viciada Al monkey ball Está muy viciada Al monkey ball No he comprado El salto Si nunca me acuerdo Siquiera que es una cosa Que puedo comprar No se puede saltar En un monkey ball Está prohibido Viene el FBI A tu casa Te juro que siento Que es más fácil En la plataforma pequeña No sé por qué ¿Sabes por qué? Porque cuando Es tan largo La plataforma Suelo acelerar demasiado Eso me pasa Por coger a un mono robot No te puedes fiar Son sus planes Para desestabilizar Moralmente A la población Cinco minutos Cinco minutos Y este nivel Está superado Estoy seguro De ello No te gires Hombre Ahí Se ha tirado Él Yo lo he visto Como lo hacía Yo no le di para allá Es mentira A la cámara Ayúdame un poquito Por favor Estamos entrando Con el pie izquierdo Ya Más tiempo pasa Peor No No Si por lo menos Se quedara guardado El progreso Del modo Este desafío ¿Sabes? Y pudieras hacerlo En varios días Distintos Pero es que Hay que pasárselo De una ¿Verdad? Pero qué clase De psicópata Diseña estas cosas ¿Cuánta gente Que jugó de pequeño Al Monkey Ball En la Gamecube O en la consola Que salía originalmente Que creo que fue Gamecube Vamos Como este era El único modo Que existía Tuvo que dejar Su consola Encendida Días enteros Para no perder El progreso Que había hecho En el modo este Si de verdad Hay que pasárselo Todo de una Técnicamente Pero yo podría Dejarle el juego Abierto Hasta Sabe Dios Cuando Y eventualmente Lo superaría Pero Pero no Con el precio Que está La luz Claro Que si había Límite de vidas Qué cojones No puede ser Que hubiera Límite de vidas En este juego No tiene sentido De todas formas No estoy a lo que estoy Y quiero superar Este nivel Definitivamente Pero quiero superar Todos los niveles Deja de girarte Frene muy pronto Este nivel No es difícil Es lo peor De todo Cállate un poquito Mono Con el ruido De que te vas a caer Si ya lo sé Que te vas a caer De eso va el juego Ah Venga, hombre No, tío, no Y esto Sigo pensando que se me da mejor Que las cuerdas flojas Normales Lo estaría pasando peor O me hubiera rendido ya Si fuera una cuerda roja Una cuerda floja incluso Fina Me has engañado, mamón Parecía que te ibas a caer por atrás Y le di para adelante Entonces aprovechaste para caerte para adelante Ya ni siquiera consigo hacer la primera parte Dios, no tan rápido Definitivamente no Esa parte es la misma Que al principio Al principio lo puedo hacer Pero al final No Claro que cada vez Me caigo más en el principio Entonces Yo qué sé Este nivel lo supero Aunque sea lo último que haga Aunque muera Yo y todos los presentes Maldición Este mono Ha insultado A mi madre Y lo Pienso Hacer Ante Ante Gros Fall out Ready Go Fall out Ready Go Fall out Ready Go Mejor ser consistente Entra ahí a lo loco Si da igual No 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 Y ahora un poquito desviado Cuenta prácticamente como si fuera un rebote Entonces se va a super Y la cámara La puñetera cámara La puñetera Cada vez llego más cerca Más que más lejos Es el progreso invertido Que tanto me gusta Cuanto más tiempo le dedicas Algo peor lo haces Tiene sentido Acabaré contigo estúpido mono Y el nivel también Es personal ¿Qué haces? ¿Qué haces? Eso lo ha hecho él Eso yo no he sido Este nivel Mato a mi madre y violó a mi perro O sea que Tengo que terminarlo Vamos Frena No sabe frenar El puñetero mono Mira Estoy llegando a ese momento Vamos lento Casi Vamos lento otra vez Casi Casi llego No Vamos a hacerlo bien No 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 Cámara ¿Por qué haces esos giros De la hostia? Es para matarte No 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 Puedo dejarlo cuando quiera Mira No Pero es que hay un posible rebote aquí en este nivel Lo sé Lo intuyo Hacer la espiral va a ser imposible Se me da muy mal hacer las espirales Sin embargo Debería cortar ya de todas formas Hemos llegado al 28 Mierda Esperaba llegar al 30 No te voy a mentir Pero quiero ver el modo Hay modos Deja de intentar colar goles Deja de intentarlo No es el momento No es el momento De intentar colar goles Desafío clasificatorio Pregunta No puedo ponerle Al traje robótico Accesorios Mierda Vale ¿Qué es esto? Intenta conseguir el mejor tiempo Y bater el jugador de todo el mundo ¿Juegas a la vez que otra gente? ¿O ves las repeticiones de la gente? ¿Esto es multijugador online? No Te intentas batir contra Contra jugadores Y sus fantasmas ¿Verdad? Vale, no Quería ver que era este modo Pero quiero ver el modo minijuegos Él ha ido hacia adelante Mejor que yo Buen trabajo Ah, no Pero que hay que hacer también El resto de niveles Sí, ya En ese caso ya no O sea Pero vale Es un minuto y pico Para completar Supongo que sean 10 mundos Esto es modo multijugador Voy a utilizar el teclado Para emular esto Carrera simio Una carrera Lucha simio Apuntar a donde vas a caer Eso mola Villar Tiene sentido Bolos También tiene sentido Golf Tiene sentido Barco Tiro al plato Esto tiene menos sentido Fútbol Pero si fuéramos nosotros La bola Tendría sentido Ah, hay modos Que seguramente No voy a probar Pero oye Una de golf Siempre apetece ¿No? El juego este Básicamente es golf Sí, sí Todo bien ¿Es pantalla de partido O es por turnos? Y si es por turnos ¿Para qué tener dos mandos? Es por turnos Es por turnos Se tira a sí mismo Con el este Vale, ¿no? Interesante Interesante Pero no lo voy a No lo voy a Evidentemente Son solamente multijugador Multijugador O sea Son minijuegos multijugador Vamos A Ir por la calle Cazando monos De forma aleatoria Los monos Tienen que morir Sus niveles Son demasiado Complicados Y a saber Cómo es más dificultad Todavía Dios Me muero Lo dejamos aquí Seguramente Sea el último Vídeo de monos Salvo que Haya algún otro juego Con monos Que también podamos hacer Pero del último juego De monkey ball Por ahora En principio Porque No voy a poder Superar los niveles Difíciles Salvo con Vamos Salvo que me meta Que me chute Algún anabolizante Raro Es imposible O me consiga Conectar a matriz Y ver el mundo En cámara lenta Bastante hecho Ya me he pasado La historia Es más de lo que esperaba En el futuro Haremos otras cosas Que todavía No estoy súper seguro Porque es diciembre Y diciembre Es un mes Siempre complicado Pero bueno Se acabaron los monos Los monos Literalmente Han sido extinguidos De la faz de la tierra Ya no quedan monos Se han vuelto especie En extinción Una lástima Les echaremos Muchos de menos Pero Quién sabe Oye se me ha dado Ligeramente mejor De lo que esperaba Esperaba que se me diera Incluso peor Ya ahí Si es posible Eso si quiera Pero bueno Nos vemos El próximo día Fin de semana Haremos algo libre O sea que Pero definitivamente No monos Así que nos vemos entonces Adiós Adiós Adiós